Fue todo tan deprisa que yo no lo vi llegar, fue muy inesperado No sé cómo entran tanta gente, es que terminamos los dos platicando La pasé genial, estando a tu lado No se me olvida, te pedí tu número de celular En un segundo comenzó la magia, fue tan especial Y míranos ahora, somos tal para cual Siento como el corazón se me quiere salir, cuando me das un beso Tus ojos me hacen suspirar, cuando estás junto a mí, todo marcha perfecto Contigo conocí el amor, desde que estás aquí me siento más completa Tú eres la persona ideal, con la que quiero estar el resto de mi vida Ya no me veo con nadie más, a ti te hicieron justamente a mi medida Te has vuelto tan indispensable, y por nada en el mundo Yo te cambiaría No se me olvida, te pedí tu número de celular En un segundo comenzó la magia, fue tan especial Y míranos ahora, somos tal para cual Siento como el corazón se me quiere salir, cuando me das un beso Tus ojos me hacen suspirar, cuando estás junto a mí, todo marcha perfecto Contigo conocí el amor, desde que estás aquí me siento más completa Tú eres la persona ideal, con la que quiero estar el resto de mi vida Ya no me veo con nadie más, a ti te hicieron justamente a mi medida Te has vuelto tan indispensable, y por nada en el mundo Yo te cambiaría ¡Es el resto de mi vida! Yo te voy a encontrar